A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Ibagué y el Tolima. Preparado el plan de receso para mitad de año con el que se velaría por la seguridad de los tolimenses y turistas que transiten por el departamento. Los controles en las vías aumentarán durante esta temporada. Habitantes del sector de los Tunjos solicitan a las autoridades pertinentes las sanciones para personas que generan desorden por incumplir los horarios establecidos para sacar sus basuras. Nuevas pruebas importantes para la investigación en el caso de Ailín. La niña desaparecida en Roncesvalles hace dos meses. La gobernadora se pronunció con un mensaje contundente frente al caso. En noticias judiciales en Cajamarca se logró la captura de Alexis Duarte, quien sería el responsable del hurto del D1 en el municipio en mención. En Ibagué, la policía metropolitana con el grupo de carabineros realizaron el rescate de dos caninos que eran víctimas de maltrato y abandono. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Muy buenas noches para todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la emisión central de PIC Noticias, la televisión donde usted sí se ve. Quiero recordarles que también pueden ver nuestras emisiones de 6 de la mañana y 12 del mediodía en Alianza Informativa con la Voz del Tolima. Además, puede visualizarnos a través de las redes sociales donde nos encuentran como PIC Noticias o a través de nuestra página web como Canal PIC. Ahora sí, bienvenidos, iniciamos con la información. Luego de un operativo encabezado por la Secretaría de Salud en la Plaza del Jardín, fueron sellados cuatro establecimientos por irregularidades. Los operativos sorpresas continuarán en toda la ciudad, justamente buscando un control de salubridad. En las últimas horas se adelantó el operativo en la Plaza del Jardín, donde la Secretaría de Salud realizó el cierre de cuatro establecimientos por incumplimiento de las normas sanitarias. Como lo dio a conocer Marta Lidia Nospina, jefe de la cartera. Fuimos contundentes en un operativo de más de siete horas en la Plaza del Jardín, con cuatro cierres a establecimientos de comercio entre cafeterías y venta de productos cárnicos. Lo que llama la atención es que estos cuatro establecimientos de comercio tenían proliferación de cucarachas, específicamente en los cárnicos. Se encontraron 335 kilos de carne en malas condiciones, en avanzado estado de descomposición y contaminación cruzada, ocasionando la inmediata suspensión de cualquier actividad de comercio de estos alimentos. Dentro del congelador se encontraba carne con cucarachas y huevos de cucaracha. El otro establecimiento de comercio de venta de este mismo producto se encontraba con gusanos. Asimismo se encontró presencia de cucarachas y gusanos sobre la carne y tampoco contaban con los documentos en reglas. Seguiremos trabajando y haciendo esos operativos para verificar que propios y visitantes no tengan alteraciones de salud. Estos operativos sorpresa van a continuar sobre todo en esta temporada donde incrementan las ventas de productos comestibles que pueden afectar la salud de propios y turistas. Fue aprobada en el Senado la ley propuesta por la bancada de mujeres que propone quitar cualquier beneficio a todos los acusados o implicados en temas de feminicidio. En este momento solo está pendiente la firma del presidente de la República. El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, dio a conocer que el Senado aprobó una ley que retira en su totalidad los beneficios a los implicados en casos de feminicidio, donde solo resta la firma del presidente de la República para la sanción. Y está lista para la sanción presidencial. No sé si ya el presidente lo haya firmado. Yo lo firmé el miércoles antes de salir de Bogotá. Faltaban las firmas de otros ministros y el presidente lo firmará hoy o mañana. Una ley que retira beneficios y subrogados penales por casos de feminicidio. Así que, digamos, si bien esos beneficios ya estaban severamente restringidos, ahora se restringen aún más. También en su visita a Ibagué, Osuna habló de la nueva especialidad en la Administración de Justicia para la Protección de Víctimas de Violencia de Género, que es objeto de análisis en el Congreso de la República. Las personas condenadas por feminicidio no tenían ningún derecho a, digamos, a disminución de la pena o a beneficios como salidas de 72 horas después de haber cumplido las dos terceras partes de la pena, o domiciliaria después de haber cumplido la mitad de la pena, pero si conservaban algunos pocos beneficios, esta ley los retira. Entonces, digamos, va a tener que ser el cumplimiento completo de la pena en cárcel sin ninguno de estos beneficios que existen en la legislación para todos los delitos. Osuna destacó que esta iniciativa fue propuesta por la bancada de mujeres y que podría ser aprobada por el Senado, pues es notorio el incremento de casos de feminicidio. Y en lo que viene hacia adelante, que creo que es aún más eficaz que esto, es la creación de una especialidad dentro de la Fiscalía y dentro de la rama judicial para investigar y sancionar de modo específico delitos de violencia de género, dentro de ellos el feminicidio. En Colombia hay un aumento del 51% en casos de violencia intrafamiliar, que en la mayoría de casos termina en feminicidios. Es muy importante el liderazgo de nuestra gobernadora en el empoderamiento de las mujeres y para resaltar el trabajo y el liderazgo de las mujeres. Somos unos convencidos de que el trabajo por la mujer debe ser constante y en particular nos parece muy interesante que podamos destacar a nivel nacional las posiciones que tienen en este momento las mujeres. Totalmente comprometida con esa convocatoria que lidera nuestra gobernadora en el Departamento del Tolima. Hoy las mujeres somos las que estamos en el Departamento del Tolima ejerciendo esta gran responsabilidad, no solamente dirigir los destinos, sino también en trabajar y en luchar con las mujeres. Este tema de la convocatoria es para las mujeres. El 29 de julio vamos a hacer este gran foro donde vamos a debatir los temas, las necesidades, los retos que tenemos las mujeres en este nuevo siglo, el siglo XXI, que debe ser el siglo de todas las mujeres. Preparado el plan de receso de mitad de año con el que se velaría por la seguridad de tolimenses y turistas que transiten por las vías del Departamento. Los planes de contingencia que se tendrán estarán durante toda la temporada. La Policía del Tolima adelanta el plan de receso de mitad de año, así lo dio a conocer el Teniente Coronel Miguel Ángel Díaz, quien entregó detalles de los dispositivos sobre todo en las vías del Departamento. Comenzamos a fortalecer las capacidades de movilidad en el Departamento del Tolima y comenzamos lo que va a ser el plan de receso de mitad de año. Desde este fin de semana puente, vamos a comenzar a fortalecer con unas grudas en lo que es el eje de la línea y en los ejes hacia el Huila y hacia Bogotá. Se van a incrementar los controles en los peajes y se entregan recomendaciones para las personas que van a viajar en la parte de seguridad para las viviendas y también para los conductores. Y con las estaciones de policía también vamos a fortalecer los controles en los peajes y algunos sectores donde tenemos historia que se han presentado hechos delictivos. En cuanto a los municipios del Tolima, donde se van a tener fiestas, dijo que ya se solicitó el apoyo para la llegada de más de 600 policías a acompañar estas festividades. Estamos con Bogotá desde la semana pasada agendando y cuadrando unos dispositivos para lo que se va a venir de San Pedro también. Estamos ya proyectando tanto en la Metropolitana como en el Departamento lo que va a hacer el San Pedro y varios municipios que van a tener fiestas. El plan inicia desde este viernes hasta finalizar el mes de junio. Habitantes del sector de Los Tunjos solicitan a las autoridades correspondientes sanciones para las personas que generan desorden en las calles por incumplimiento en los horarios para sacar la basura. Blanca Rincón, habitante de la primera etapa del barrio Los Tunjos, denuncia una situación que se repite en varios sectores de la ciudad como es la falta de cultura por la mala disposición de las basuras. Sí señora, resulta que aquí pasa los martes, los jueves y los sábados las basuras, el carro de la basura, pero la mayoría de gente como el carro está pasando más temprano sacan la basura, la ponen allá en la esquina cuando ya ha pasado el carro de la basura. Denuncia que muchas veces algunos habitantes sacan las basuras después de que pasa el vehículo recolector y se forman regueros. Entonces eso ya se nos está volviendo un problema porque nosotros somos los que tenemos que aguantarnos los malos olores. Solicita el apoyo a las autoridades para buscar medidas de sanciones para las personas que no cumplan con los horarios para sacar las basuras. Nuevas pruebas importantes para la investigación de Aileen, la niña desaparecida en zona rural del municipio de Roses Valles hace aproximadamente dos meses. La gobernadora se pronunció frente al tema con un mensaje contundente. En las últimas horas se dieron a conocer nuevos resultados del caso de la menor Aileen, desaparecida hace dos meses en zona rural del municipio de Roses Valles por parte de las autoridades. En este día se encontraron unas prendas por parte de los bomberos voluntarios de Roses Valles. Fueron aportadas a la investigación a la Fiscalía General de la Nación, pero las encontramos aproximadamente el 10 de mayo. se encontraron dos prendas de vestir de la niña. ¿Es imposible que la niña ya se encuentre sin vida? Eso es reservada la investigación y no se dan detalles para no entorpecer la misma. La investigación continúa, así lo resaltó la Policía Nacional. Ese es el caso quizá más importante para la gobernadora. Como ya lo indica, todos los días tenemos comunicación frente a los avances. El GAULA de la policía tiene la responsabilidad y yo me comprometo a dar resultados y a que Aileen aparezca. Tengo un grupo de ocho funcionarios del GAULA trabajando en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación dedicados a la investigación sobre el particular. Tenemos varias líneas de acción. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó que esperan que muy pronto se dé un resultado contundente. Bueno, pero no ha habido silencio total. Lo que pasa es que todos los días llamo al coronel aquí a molestarlo y a preguntarle por ese caso porque nos duele. Ya son dos meses, dos meses de Aileen desaparecido. Y nosotros no podemos dar mayor información porque se están adelantando efectivamente unas investigaciones y si damos datos pues se puede entrar a entorpecer la investigación, pero no nos hemos olvidado de Aileen. Seguimos con el alcalde de Roncesvalles también, supremamente pendientes de este caso y con la Policía Nacional. Dos meses en los que siguen incógnita este caso, que ha dejado muchos interrogantes. Lo claro es que sigue detenido el padrastro, el aminor, mientras que la mamá se encuentra en su departamento natal, Valle del Cauca. Toda la responsabilidad trayéndole está maravilloso. Los niños del Tolima estamos agradecidos con la gobernación. Gracias gobernadora por estar aquí este día, es muy importante. ¡Gracias! 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 La gobernadora del Tolima, Adriana Magalín Matiz, espera que estas peticiones sean tenidas en cuenta por parte del funcionario nacional. Apoyo, primero con ayudas humanitarias, segundo apoyo con maquinaria amarilla que necesitamos para todo el departamento. Nosotros hemos atendido gran parte de los municipios, pero no nos alcanza la maquinaria con la que contamos, entonces vamos a pedir ese apoyo con maquinaria amarilla. Además, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional, donde quedó establecido que se iban a destinar 500 mil millones de pesos para maquinaria amarilla desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y también vamos a solicitarle unas obras que se requieren y que ya están radicadas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, proyectos importantes de construcción, sobre todo de muros de contención. Finalmente, el director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, señaló que apoyará con recursos para la maquinaria y revisar los muros de contención. Estamos realizando, son más de 10 mil, cierto, directo. Estamos realizando esa compra y el director nos pone en consideración que la unidad está dispuesta a dar una cantidad de recursos igual para que hagamos una gran compra de maquinaria amarilla. Y obvio... Tenemos que revisarnos, hay que hacer unos diagnósticos técnicos para ver en qué estado está cada uno. Digamos que en este momento no podemos parar. Eso enviamos una comisión hace unos días. Tres municipios están en alerta roja y nueve en alerta naranja y trece municipios en calamidad pública. La radiografía del departamento por efectos climáticos. ¿Conoces el mar interior de Colombia? Agua, sol, naturaleza, deliciosas comidas y mucha diversión en un solo lugar. Centro Vacacional Tomogode Confenalco, Tolima. El descanso que tú y tu familia se merecen. Aprovecha nuestras espectaculares promociones a precios increíbles. ¡Vive la vida! ¡Vive la alegría Tomogode! ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones de lunes a sábado, desde las 7 a las 8 y 30 de la noche, en el Grupo Serenidad, en la Manzana N, Casa 129, San Simón, Parte Baja, teléfono 320-314-4419. En una rueda de prensa articulada entre la gobernación del Tolima, la Policía y el Ejército Nacional, se habló de las medidas de seguridad que se están teniendo en este momento para contrarrestar los delitos en el Tolima. Además, aprovecharon la oportunidad para hacer claridad frente al tema del carro bomba, que circuló hace unos días a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación. Las tareas que cumplimos todas las instituciones en pro de la seguridad ha sido el actor fundamental para los éxitos que aquí se acaban de establecer. El reconocimiento a las demás entidades, como la Fiscalía, el CTI, es importante debido a que con ellos se articula gran parte de nuestro trabajo judicial. Agradecer por ese esfuerzo mancomunado que se venía haciendo con nuestra policía para lograr resultados como los ya mencionados, las capturas de los chorotas que ocasionaron tanto daño con esa masacre de esa familia hace dos años, el 24 de mayo del 2022. Entonces, queda claro que el trabajo mancomunado y los esfuerzos de todas las instituciones articulados por nuestra gobernación en su plan de seguridad pues tiene este tipo de resultados que son permanentes y constantes y han garantizado de alguna manera la estabilidad del territorio. Como ejército, les puedo hacer un resumen muy sucinto de lo que se ha logrado estos primeros meses del año gracias a ese trabajo articulado. Lo primero es que ese trabajo mancomunado nos permite tener órdenes de captura como la que se libró en su momento contra alias Capotillo, contra alias May, jefe de finanzas de la Ismael Ruiz que tiene azotado parte del norte del Huila y algo del sur del Tolima, alias Libardo González, entre otras, que lo consideramos un éxito porque es el punto de partida para iniciar cualquier investigación y tomar cualquier acción en contra de estos sujetos que lideran esas estructuras criminales. Lo segundo es que durante lo que ha ocurrido el año ya hemos tenido cuatro enfrentamientos armados con estas estructuras, tres muertes en desarrollo de operaciones, pero hay un resultado que quisiera ser visible y es que se han neutralizado 57 artefactos explosivos improvisados que como ustedes lo pudieron ver día en noticias recientes se ha convertido en un uso operandi del Estado Mayor Central y de sus diferentes estructuras. Por habilidad y capacidad de las instituciones hemos podido neutralizar eso a través de la ubicación de caletas en donde se ubican estos artefactos explosivos y han sido destruidos. Se generó una alerta en la presencia de unos vehículos que pudiesen haber sido empleados para atentar contra la población civil cargándolos con explosivos. Prueba de ello es que en el Cauca ayer nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército logran la destrucción de dos de esos vehículos y de todos los explosivos que tenían. La alerta se genera no porque en las ciudades que menciona el documento estuvieran amenazadas sino porque allí están los puestos de mando de las brigadas que tienen que difundir la noticia y que tienen que difundir las características de los vehículos para que la tropa que se distribuya a lo largo y ancho del territorio los ubique y los pueda neutralizar si se presentara el hecho de que esos vehículos ingresen al territorio. Entonces, creo que la alerta se generó un poquito más allá de lo que se pretendía. Hay regalos que nos cargan de felicidad y energía sorprende mamá con el regalo ideal en Tienda Celsia lo mejor en tecnología movilidad eléctrica y productos eficientes fácil financiación hasta en 60 cuotas sin cuota inicial 5 a deudor y lo mejor de todo con los mejores precios y respaldo 100% garantizado que solo necesitas tu cédula y tu factura de energía ven a Tienda Celsia y encuentra el regalo ideal para mamá. Por primera vez tenemos estos equipos que nos ha servido mucho para la comunidad tanto como en educación a los líderes mayores mujeres que pueden transitar con tranquilidad en la vía. Crear arreglo para comunidad servicio de comunidad a entrar alimentos para los comuneros y también sacar productos de campo yo siento contento con ese trabajo y también hay trabajo haciendo aquí trabajo el rumbe que la sed está trabajando de los héroes está trabajando haciendo y también Altamira Baja también van a Altamira Baja y un rumbe que ha afectado de las comunidades los niños van a hacer ahora el trabajo para los estudiantes de secundaria los primarias hay 185 estudiantes que hay beneficiados esa es Altamira Baja hay que resaltar que en cuatro meses de administración municipal se han hecho intervenciones muy importantes de parte de de los operadores del municipio con esta maquinaria estuvieron ya en el sector de Bilbao en el cual la gente quedó muy satisfecha y ahora están acá en el sector de resguardo y de aquí la ruta a seguir es arreglar o intervenir esta vía que va conduce de Gaitania hacia la línea Gaitania hacia Santa María darle gracias a Dios primeramente y darle gracias a la gobernadora Adriana Magali Matiz que ha dado su granito de arena acá en el territorio de resguardo indígena Nazahuech de Gaitania Tolima dándole gracias también al alcalde Juan Camilo Buege que ha sido también un gran líder un joven muchas gracias con ustedes acá a acompañar con nosotros muchas gracias y nos trasladamos al norte del departamento del Tolima con toda la información para eso nos acompaña José Joaquín Chávez adelante en el municipio de Alvarado el día de hoy se adelanta jornada de sensibilización vial a cargo de Secretaría Municipal de Tránsito Policía de Carreteras te cuento la historia con acto religioso y actividades recreativas la Secretaría Municipal de Tránsito y Policía de Carreteras adelantaron una muy importante jornada de sensibilización vial la directora de la Oficina de Tránsito Municipal Giovanna Corzo para concientizar dar una charla de concientización a todas las personas tanto los peatones como los conductores queremos ya que se acercan las festividades en este municipio queremos concientizar y sensibilizar a la gente a las personas para que tomemos conciencia y seamos mucho más responsables al momento de conducir la invitación es para que se acerquen en estos momentos estamos realizando la actividad acá en el en el en el parque municipal entonces queremos invitarlos para que se acerquen y nos acompañen al evento jornadas como esta nos actualizan en la normatividad vial destacó Pedro Wilson Lombana conductor alvaradense pues damos las gracias a la Policía Nacional porque son cosas que no sabíamos realmente y en este momento en esta charla aprendemos muchas cosas de eso es muy importante en esa época de fiestas que los conductores tengan en cuenta la responsabilidad que se tiene al momento de conducir recordó el subintendente Jonathan Garavito del grupo de seguridad vial de la seccional de tránsito y transporte del Tolima estamos muy enaltecidos en estar acá en este municipio brindando todas las recomendaciones de seguridad vial especialmente que se acercan las fiestas a nivel del departamento entonces queremos una de las recomendaciones más importantes que nuestros actores viales especialmente los conductores tanto de vehículos particulares como vehículos motocicletas no tomemos medidas embriagantes a la hora de conducir recuerde que siempre nos va a estar esperando un ser querido en nuestra casa al igual no queremos que sea una persona más que nos aumente la estadística de siniestralidad vial ahora le cuento la situación que se presentó con una pasajera de transporte intermunicipal la empresa que cubre la ruta Ibagué Anzuategui Anzuategui Bogotá la señora tenía que llegar a una cita tomó la buseta la buseta se varó a pocos metros de donde ella la tomó no le hicieron la devolución del pasaje tomó la que iba para Bogotá le cobraron más caro sin embargo la dejaron en Lérida a mitad de camino y tampoco le respondieron esto nos contó señor Chávez soy María Ligia Villamil lo llamo del alto de juntas para poner una quejita sobre la empresa de Rápido Tolima más específicamente la buseta 30 de mayo que hizo la ruta Anzuategui Ibagué Anzuategui Bogotá yo tomo la buseta que va hacia Ibagué pago el pasaje hasta el cruce de Palovallo unos metros abajo la buseta se vara nos dicen que nos mandan en la buseta de Bogotá que los que vamos para el cruce no nos devuelven la plata porque como vamos hacia el norte y esa buseta va para allá que no nos devuelven la plata supuestamente nos tocaba pagar ya era de Palovallo a Mariquita que era el destino final cuando ya nos subimos a dicha buseta la línea hacia Bogotá me cobran el pasaje le dije yo ya pagué hasta el cruce de Palovallo que es hasta donde voy dijo no nosotros no tenemos nada que ver con eso 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 fue allá cuestión de la de la otra buseta le dije sí pero yo pagué hasta acá y él dijo que por eso no nos devolvían la plata yo voy para Mariquita me dicen pues nosotros la llevamos hasta el cruce de Armerón pero le vale 20 mil pesos con las historias bien contadas en el norte del Tolima José Joaquín Chávez Fernández Faces Noticias el canal donde usted sí se ve hola soy Ancisa Luz o viste piche de la luz de la f debo discapacidad auditiva o y por ausencia piratera profunda siempre tengo enviarnos la voz de las personas y me hablan para medir y entender y recibir un total apoyo de mis compañeros de y deporte turiva especialmente de equipo de comunicación y presa soy Edgar Cruz Montaña padre de Ancisa Cruz Cubides su cambio es motivador responsable del compromiso en sus tareas es fundamental y nos agrada para nosotros que Ancisa está trabajando como diseñador gráfico nos demuestra sus esfuerzos logros para tener una mejor calidad de vida discapacidad auditiva no ha sido el perdimento para atrasar mis objetivos porque mi pasión mis habilidades y conocimiento del dicien son una expresión relativa de mis géneros lo importante en la vida no es superar a los demás sino superarse a no no me podían antir a mis padres y familias les agradecer su apoyo y o decisiones para desaparitarlo no es una enfermedad es una o decisión especial no tiene voz a reacceder los demás se necesita superación y apoyo para lograr sus sueños y no sea intolerante o es continuo o limitación para todos los padres la recomendación especial a los hijos debemos apoyarlos en sus proyectos de vida demostrándoles que no hay imposible si se trabaja duro y con perseverancia se puede lograr todo lo que se propone para un mejor bienestar dejando a un lado las discapacidades heladería frutería y cafetería dulce capricho los invita a saborear los ricos postres ensalada de frutas malteadas jugos naturales michelada cerezada gran variedad de helados en todas las presentaciones sándwich milo salpicón y mucho más esperamos enseguida de la estación de policía casa de carol españa en alvarado dulce capricho atendido por sus propietarios carol e iván y en noticias judiciales fue capturado un hombre que hace unos días habría entrado a un establecimiento comercial precisamente a un de uno y habría herido a una de las cajeras ocho días después el mismo sujeto entró al lugar donde fue capturado un intento de burto de una persona de sexo masculino inicialmente pues se hace la verificación del caso por parte de nuestros uniformados logrando ubicar a esta persona una persona de 23 años de edad que responde al nombre de Alexis Duarte esta persona de acuerdo a esa primera verificación se le encuentran unas armas cortopunzantes unos cuchillos con los que aparentemente había tratado de cometer el hurto a ese establecimiento hacer las verificaciones encontramos que el mismo en semanas anteriores también había participado en este mismo establecimiento cometiendo el hurto de unos elementos incluso lesionando a la persona que se encontraba trabajando en la cajera del lugar entonces esta persona es capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación pues se legalizó su captura encontrando pues que había sido reincidente en la conducta cometió inicialmente ese hecho de los ocho días volvió otra vez que fue cuando ya logramos la captura por parte de nuestro uniformado solo en la verificación pues tenía el reporte por hurto y se le instauró la denuncia pertinente por parte del establecimiento frente a los hechos que con anterioridad también se habían presentado La policía de Ibagué dispondrá un dispositivo de cerca de mil hombres para garantizar la seguridad de los tolimenses este fin de semana por la festividad que se presentará a partido entre el Deporte Estolima y el Independiente Santa Fe recordar también que tendrán ley seca los establecimientos comerciales que estén alrededor del Estadio Manuel Murillo Toro junto con la Jefatura Nacional del Servicio de Policía ha venido preparándose para este evento importante el día domingo ya tenemos previstos unos apoyos adicionales que van a llegar a la ciudad de Ibagué donde estamos hablando de casi un dispositivo de mil hombres que van a estar trabajando para garantizar la seguridad en la ciudad de Ibagué en todos los escenarios que puedan tener concentración de hinchas pero de manera especial en la entrada al Estadio Manuel Murillo Toro han tenido información de Bogotá de pronto que bueno hay algunas informaciones que se manejan por redes sociales algunos de ellos siguen manifestando la intención de llegar a la ciudad de Ibagué y pues están dispuestos todos los dispositivos para garantizar que las personas que lleguen a Ibagué pues no vayan a generar algún tipo de afectación en la seguridad y tranquilidad de los hinchas o enfrentamientos con los barristas del Deporte de Tolima razón por la cual pues aprovecho este escenario para invitar a todos los hinchas del Tolima para que disfrutemos el día domingo de un espectáculo tranquilo un espectáculo donde se destaque la tolerancia y el respeto hacia los demás el fútbol es un escenario de paz y de alegría y esperamos que todos puedan compartir bajo esa dinámica evitando cualquier tipo de confrontación o peleas que normalmente a veces se nos presentan entre las hinchadas de los diferentes equipos bueno está dispuesta la ley seca entre la carrera cuarta C con carrera segunda entre la calle 37 y la calle 40 este es un dispositivo este es un perímetro del estadio Manuel Murillo Toro que entra a regir desde el mediodía del día domingo hasta la medianoche del mismo día cuando ya finaliza el partido tus fines de entretenimiento en Gana Gana ahora en todos nuestros puntos de venta Gana Gana están habilitados tus fines de Netflix Panamun Plus Xbox Crunchyroll Free Fire Playstation Indio Razer Hall Office 365 Casper's Team Spotify y WinMass porque aquí encuentras más diversión y más entretenimiento para mayor información comunícate al 321-377-4995 Y en el sector del Salado fue inmovilizada una volqueta que se vio involucrada en un choque con un carro de la Policía Nacional El llamado de atención también se hace para que las personas que presenten accidentes de este tipo no huyan del lugar y presten los primeros auxilios pues ya no sería un delito culposo sino un delito doloso que se presentó que se presentó en la noche de ayer un vehículo institucional en momentos en que se encontraba presto ya a iniciar servicios a la medianoche por el sector del Salado fue investido por un vehículo de carga una volqueta quien huye del lugar hicimos la la verificación de la información logramos encontrar este vehículo hacer la inmovilización del mismo y en un primer en la primera verificación por los agentes de tránsito pues se evidencia que esta persona estaba bajo efectos del alcohol en este caso pues no tenemos uniformado o lesionado pero si unos daños a nuestro vehículo institucional el cual pues en este momento ya es reportado y pues entrará todo el trámite de la aseguradora el segundo caso que se nos presentó el día 27 corresponde también a un hecho donde un conductor de un vehículo particular en vista o un uniformado quien se transportaba en una motocicleta de su propiedad iba a prestarse servicio por el sector de la avenida Mirolindo este vehículo huye del lugar posterior al accidente no presta la ayuda a nuestro uniformado y en una reacción pues se logra la ubicación de este vehículo por la vía hacia el municipio de Rovira donde también es inmovilizado y la persona capturada por el delito de admisión de socorro y de lesiones personales nuestro uniformado pues tuvo algunas lesiones en este momento pues están en una recuperación esos casos de manera especial el tema de las lesiones personales en accidente de tránsito es importante recordar que la no asistencia o ayuda a esta persona lesionada pues se convierte en un delito y por eso invitamos a todas las personas que participan o que se ven involucradas en un accidente de tránsito para que independiente de las circunstancias de responsabilidad o no ofresten la ayuda a estas personas lesionadas llamen la ambulancia se queden en el lugar de los hechos para evitar que ese accidente que puede ser un tema de un delito culposo termine siendo un delito doloroso con el que estamos señalando y buenas noticias en Ibagué la policía y los carabineros lograron el rescate de dos cachorros que presentaban maltrato y abandono en la ciudad atendió dos requerimientos el primer caso por un posible maltrato animal en el barrio Picaleña un canino pitbull el cual presenta una laceración en la extremidad derecha se procede a realizar la aprehensión material preventiva ya que se evidencia que el canino requiere atención médica veterinaria el segundo caso fue en el barrio San Martín se realizó la aprehensión preventiva de un canino de raza criollo color negro de aproximadamente cuatro meses de edad el cual se encontraba en malas condiciones los dos caninos se dejan a disposición del capa deportes en PIC noticias y llega toda la información deportiva de la emisión central de PIC noticias nos acompaña Julián Morales con toda la información Julián adelante deportes en PIC noticias un saludo cordial para todos los televidentes del canal PIC televisión hoy en su sección de deportes traemos las noticias de Ibagué y los colombianos por el mundo en noticias internacionales se jugó la última fecha y traemos a ustedes el resumen de la copa libertadores el segundo encuentro el segundo encuentro de la sexta fecha de la fase de grupos de la copa libertadores comenzaba con Uchipato ganando a estudiantes de la plata 4 a 3 gremio recibiría a The Stronger 4 a 0 a favor de los brasileños Barcelona de Ecuador recibiría a Cobresal en un partido donde los ecuatorianos se lo llevarían 2 a 1 Cerro Porteño recibió a Colo Colo y se llevó el partido en tablas 1 a 1 y tarjeta roja al minuto 90 más 10 para Benítez de Cerro Porteño el fluminense del colombiano John Arias recibió a Alianza Lima 3 a 2 en un partido muy justo donde el marcador se lo llevaron los del Brasileirao y continúan las victorias brasileñas Sao Pablo recibió a Talleres de Argentina 2 a 0 a favor de los brasileños y seguimos atentos de toda la actividad de los colombianos en esta copa libertadores asimismo en simultáneo se juega la copa sudamericana donde independiente Medellín logró su clasificación directa a octavos de final en la sexta fecha de la fase de grupos de la copa sudamericana Cuiba visitaría a Lanus de Argentina 1 a 0 para los brasileños el segundo encuentro se disputaría en Venezuela donde Metropolitanos y Deportivo Garcilaso llevarían el partido 1 a 1 hasta el final Boca Juniors recibió a Nacional de Potosí 4 a 0 ganan los argentinos Defensa y Justicia recibió a César Vallejo de Perú 1 a 0 para los peruanos tarjeta roja para los argentinos por parte de Herrera Esportivo Trinidense visitaría a Fortaleza en Brasil 2 a 1 a favor de los brasileños Independiente Medellín se clasifica como primero de grupo después de la victoria frente a Always Ready 4 a 0 y llegamos a la ciudad capital musical de Colombia acá en Ibagué se inauguraron los Juegos Nacionales de Fútbol Sala Sub-21 en el Coliseo Mayor Quiero le agradecimiento a todos los equipos a todas las ligas a Bogotá a Canarias Cauca a Cundinamarca a Guila a Mesa a Quindío a Mizaralda Valle y Tolima Bienvenidos a su casa Todavía es representante del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué me siento muy honrada Buenas noches mi nombre es Ramiro Andrés Ríos González tenemos un excelente coliseo pues estuvo muy apretado el juego pues a lo último tuvimos un tiro de castigo y lo pudimos concretar pero llegamos varias veces Queremos contarle a toda la comunidad guagreña que iniciamos hoy nuestro torneo Interliga de Fútbol de Salón con categoría Sub-21 donde vienen cerca de 11 delegaciones donde vamos a tener un fin de semana lleno de fútbol de salón Y esto es todo en su sección de deportes queridos televidentes recuerde vernos mañana en la edición del mediodía en Alianza con la voz del Tolima nos vemos en una próxima Deportes en PIC Noticias Hay regalos que nos cargan de felicidad y energía sorprende mamá con el regalo ideal en Tienda Celsia lo mejor en tecnología movilidad eléctrica y productos eficientes fácil financiación hasta en 60 cuotas sin cuota inicial 5 adeudor y lo mejor de todo con los mejores precios y respaldo 100% garantizado que solo necesitas tu cédula y tu factura de energía ven a Tienda Celsia y encuentra el regalo ideal para mamá Toda la responsabilidad trayéndole está maravilloso Niños del Tolima estamos agradecidos con la gobernación gracias gobernadora por estar aquí este día es muy importante ¡Gracias! 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 ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al Dr. Fabián García especialista en implantología oral y reconstructiva alternativas con implante dental prótesis de alta confiabilidad elaboradas con tecnología avanzada somos una buena alternativa en odontología general y especializada solicite su cita al 261-0224 Iniciamos el fin de semana con otro tinte para eso nos acompaña El Hidráulico nuestro amigo que nos cuenta las noticias de la semana a su manera He vuelto con mis locuras para despedir una semana relajada y lo hago en coplitas locas para robarme más de una carcajada Tolima gana en Manizales señores eliminados quedan los albos fue tanto el guayabo que ya no son once caldas sino once caldos que no habrá cabalgata en fiestas para no lavar caca por la quinta este año pero para el próximo los veremos en otros países lavando baños En Bogotá se presentó el Festival Folclórico en su edición quincuagésima mientras Tolimita busca la cuarta nuestra delegación iba por la séptima que se acaban las corridas de toros las plazas ya no tendrán quien las llene y ahora para poder ver cachos será viendo un reality de RCN pilas imposibles para conseguir entradas para el partido Tolima Santa Fe que piedra dicen que conseguir una era más fácil dice que crucificar una culebra coronel sale de farra con novia y abandona tropas en combate que degenero ya que lo destituyeron podrá seguir yendo a conciertos pero ahora ya como mesero se acabaría otra EPS y es Sura este sistema como que tiene harto huevo a este paso vamos a terminar hasta con el salud del brindis del año nuevo por cuatro años sancionan a ciclista colombiano Miguel Ángel López ahorita este es el primer superman al que joden y no precisamente con Kriptonita bueno ya me tengo que retirar de sus pantallas yo ya también cojo mi ruta estas fueron las noticias de este mundo tan igualado es momento de consentir a mamá y a papá con Mercacentro en mayo y junio por compras de 50 mil pesos en marcas participantes podrás ganar uno de los dos viajes dobles a Curazao un bono para decoración de hogar por 10 millones de pesos tres combos de electrodomésticos y cinco premios de 2 millones de pesos en efectivo hasta el lunes 17 de junio de 2024 mamitas y papitos la mejor selección aplican términos y condiciones y aquí hoy lo que vinimos fue efectivamente a socializar con todo el comité de gremios del departamento de Tonino la inversión que se está haciendo por parte de la aeronáutica civil una inversión de más de 49 mil millones de pesos inversión que yo sí quiero dejar claro lo que comprende el mejoramiento de la pista la plataforma las calles de rodaje las franjas de seguridad los canales y la infraestructura complementaria incluye también el suministro instalación de ayudas visuales del aeropuerto Santiago Vila de Flandes y también la rehabilitación de toda la pista el alargamiento 83 metros la recuperación del ancho de la pista la recuperación de verma rampa de viraje calles de rodaje de esta reunión salió una conclusión muy importante y es que vamos a tener el próximo 6 de junio una reunión en la aeronáutica civil con el fin de terminar con la aeronáutica civil la vocación realmente que va a tener el aeropuerto Santiago Vila del municipio de Flandes nosotros tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal y el comité de gremios del departamento del Tolima que ustedes vieron aquí que participaron todos los gremios del departamento pues lo que vamos a solicitar es que inicialmente sea un aeropuerto de carga para después ir llegando paulatinamente a que tenga también un tema comercial importante este aeropuerto solo debes descargarla porque con Powy puedes enviar y retirar dinero en todos nuestros puntos de venta gana-gana gratis es tan sencillo como el efectivo y a vísperas de un partido importante entre el deporte Tolima y Santa Fe una gran fiesta por supuesto para los ibagreños y para todo el departamento del Tolima hablamos hoy en nuestro tema central con una gran figura se trata de Ladio Vázquez figura del vino tinto y del fútbol colombiano los detalles con nosotros seguimos con estos especiales en donde pasan grandes personajes por la alianza informativa del canal PIC Televisión y la voz del Tolima y ustedes me lo dirán si sí o no hoy tenemos la grata compañía y el reencuentro con uno de los grandes jugadores además del fútbol profesional colombiano no solo digo del deporte de Tolima se trata de Eladio Vázquez quien está con nosotros aquí para contarnos un poco de qué ha pasado con su vida profe bienvenido a esta alianza informativa del canal PIC Televisión y la voz del Tolima gracias un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes pues hombre mi vida digamos todavía continúa haciendo parte de tener unos niños a los cuales los trabajo y después los fines de semana jugando también que todavía no he dejado de jugar al fútbol ¿cuántos años todavía jugando el fútbol? 74 años y juega el campeonato de 70 de 70 exactamente sí señor profe recuérdenos un poco sobre todo para la gente más joven ¿cómo fue su historia en el fútbol profesional colombiano? bueno se organizó un cuadrangular en Tumaco y estaba digamos Willington estaba entre ese grupo y este servidor salimos campeones yo fui goleador de ese torneo y el loco Arroyave dijo me gustó tal persona y tal persona a ver si ellos quieren ir a probarse a millonarios y así fue nos fuimos para Bogotá ¿sale Willington y usted? Willington y mi persona y digamos las cosas que se dan dentro del fútbol no Willington le fue de maravillas yo jugué algunos partidos buenos pero la mayoría digamos eran competitivos porque había otros muchachos otros jugadores aspirando a jugar profesionalmente pero yo la pasé muy bien en millonarios después de millonarios fui a Pereira después de Pereira regresé a Bogotá pero no jugué con Millos sino con Santa Fe y después de Santa Fe fui a jugar con Pereira y Medellín Junior y nuestro querido y hermoso Deportes Tolima aterriza y a usted al Deportes Tolima donde quiero llegar porque comienza usted en una época en donde el Tolima también junto con otros jugadores empieza a surgir en el fútbol profesional claro teníamos un grupo de jugadores muy buenos entre ellos Vitor Hugo el Guajiro y Guarán teníamos un grupo muy bueno Maturana Hugo Gallego un grupo muy bueno muy bueno de verdad un equipo de alta de alta élite claro cuando enfrentábamos al que sea le sacábamos o quiera o no o empatábamos o le ganábamos usted nombre siempre al pie del arco y siempre metiéndola ¿cómo le fue en esa época con Tolima? bien bien porque tenía un amigo y gran jugador y él digamos un día metí gol pero con un pase que él me hizo y entonces yo estaba dando gracias a Dios gracias Dios mío y viene y me dijo ¿cuál, cuál, cuál Dios? y el que te hizo el pase fui yo Vitor Hugo del Río ese ese era el que primero había que agradecerle claro y y bueno la pasamos muy bueno muy rico muy sabroso un grupo de amigos que todavía con algunos tenemos buena buena conversación otros ya dejaron de existir como el Quique Quiñones Tumaqueño también Profe usted mira ese fútbol de esa época donde ustedes se divertían tanto en la cancha al fútbol de hoy donde hay digamos ya un negocio mucho más fuerte en el fútbol donde los jugadores tienen que cumplir a cabalidad con ciertas cosas en la cancha y menos libertad creía uno para jugar el fútbol si es así o cuando usted entrena a los niños también se da cuenta de que a veces esa libertad en los niños se va acabando cuando van empezando a ser profesionales y antes antes de llegar a ser profesionales ellos digamos hay que irle haciendo ver de que si llegamos a entrenar es con el ánimo de mejorar nuestra técnica yo por lo menos en ese aspecto es donde más me muevo en el sentido de hacerles ver de que como hay que patear el balón con pie derecho pies izquierdo controles con el muslo con el pecho la cabeza o sea todos esos aspectos para que ellos puedan digamos no solamente llegar a la cancha y a correr y para allá y para acá no no con el sentido de que sepan que se tiene que hacer con la pelota y volviendo al tema de los goles ¿cuántos goles hizo como profesional? ¿tiene la cuenta o no? bueno yo considero que no son 187 goles por todos los equipos por todos los equipos salí goleador con Medellín salí goleador con Junior Pereira con esos tres equipos salí goleador y después pues con los demás equipos hice goles pero no 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 llegué a ser goleador sabemos de su faceta como entrenador de los niños con sus escuelas usted quiso también ser técnico digamos profesional en Colombia ¿lo intentó? claro yo fui hasta Chile a hacer el curso hice el curso en Chile después hicimos cursos aquí en Ibagué que se traía el Caimán Sánchez se traía ciertos personajes técnicos muy buenos ¿y qué pasó? ¿por qué no logró de pronto estar en la dirigiendo? pues digamos a nivel de un equipo colombiano porque me ofrecieron mejores trabajos o sea el fútbol muy bueno pero 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 te vi llegar era muy poco entonces me ofrecieron más dinero en otro lado entonces me dediqué a entrenar niños y ese ha sido digamos ese trabajo que ha venido realizando formando niños ¿algún niño de los que ha formado ha llegado a a debutar como profesional? claro Luis Angulo Vitor Bonilla y aquí precisamente yo los traje aquí a esta tierra a ellos y a otros que no recuerdo en el momento pero que llegaron a jugar profesionalmente bueno y uno de sus hijos también y mi hijo César claro ¿a él también lo ayudó a formarse en el fútbol o lo dejó un poquito más que lo formaran otros? no, no yo lo llevé precisamente y lo ofrecí en Cali para que entrenaran con 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 el equipo donde estaba el doctor Ochoa y le fue bien y después no sé por qué razones bueno terminó el campeonato y él regresó a la casa y después Hugo Gallego lo vio en un partido amistoso que hicieron y le preguntó que que él de dónde era y qué hacía y daba no pues hijo de Ladio venga hermano y lo lo metió en el cuento con el Bucaramanga él hubo muchos años con Bucaramanga así se recuerda el paso del fútbol profesional colombiano de César Vázquez ahora profe ya he hablado con otros exjugadores del deporte de Tolima y algunos han dicho quisimos ser técnicos del deporte de Tolima usted quiso ser técnico del deporte de Tolima claro para eso me fui a Chile a prepararme a capacitarme pero por circunstancias digamos de momento porque es que en el momento había que teníamos o yo tenía un montón de compromisos y entre esos compromisos había que pagar arriendo agua luz bueno entonces no aquí no está dando lo que yo en el momento necesito es esto entonces qué pena pero me hago a un lado y así fue y el fútbol le ha dejado también digamos aparte de esas enseñanzas de lo que usted o bueno de esas decisiones que le tocó tomar en la vida grandes amigos me imagino hoy de esos jugadores que con los que usted compartió cuáles son esas personas que usted dice vea ahí están mis amigos del fútbol muchos muchos o sea si nombro uno otros se van a incomodar todos todos los que hicieron hicimos parte digamos de equipos como Pereira Medellín Junior Santa Fe todos todos los jugadores que tuve la fortuna de compartir con ellos muy buenos jugadores me imagino pero sé que hay algún tipo también de relación cercana pues con Víctor Hugo del Río con Willington Ortiz también no claro Willington es mi amigo mi compadre porque es el 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 que digamos y bautizó a a César y vea y César llegó a jugar profesionalmente o sea son situaciones que se dan dentro del deporte tiene contacto con por ejemplo el profesor Maturana no no ahorita no pero en su momento pues fueron amigos por lo menos compañeros de claro donde nos veíamos saludos con abrazos y toda esa vaina Profe bueno ya para ir cerrando esta charla que le dice usted a los aficionados del deporte Estolima a la afición del fútbol en general en Colombia sobre todo cuando ustedes pues han vivido tanto han conocido tanto del fútbol en nuestro país que mensaje le puede dejar a ellos bueno yo veo que el fútbol ha mejorado en muchos aspectos y Tolima precisamente tiene un buen grupo de jugadores y también otros equipos pero yo veo que se están preparando digamos de pronto hasta mejor que nosotros o sea nosotros hacíamos unos trabajos pero yo ahora se le ve una técnica muy buena comparada a los momentos que vivíamos que decíamos a veces por ejemplo 20 20 técnicamente no era tan tan bueno pero metía suela como un berraco feliz Antonio 20 mi gran amigo saludos bueno profe pues le agradecemos mucho que usted nos haya compartido estos raticos para con la afición para con los televidentes y oyentes de esta alianza informativa seguramente vamos a tener el adiós que es por mucho tiempo porque lo vemos perfectamente bien y además y además lo vemos jugando y sigue haciendo goles gracias por esas palabras si tengo la fortuna digamos que no he perdido la costumbre de hacer goles de ser campeón con los equipos donde actúo o sea que a ellos más que todo que les agradezco de verdad de poder compartir con ellos en estos equipos en los cuales jugamos mire vean ustedes a quienes nos aprecian en televisión y en redes sociales a quienes nos escuchan siempre una sonrisa en la cara siempre una buena actitud un hombre de 74 años sigue jugando fútbol la sigue metiendo como dicen en el argot futbolero es todo un ejemplo a seguir el profesor Eladio Vázquez y por eso le agradecemos a Dios le agradecemos a este medio que nos permita por lo menos estar cerca de él en algún momento poder escucharle estas palabras que ustedes han escuchado y seguir haciéndole el seguimiento porque es un hombre realmente que merece toda y cada una de las palabras positivas en nuestra región porque nos dio mucho como jugador y nos sigue dando como persona La concesionaria alternativas viales S.A.S. es conformada por empresas con amplia experiencia en el desarrollo de infraestructura quien tiene a su cargo la responsabilidad de ejecutar el contrato de concesión número 08 de 2015 celebrado con el gobierno nacional a través de la agencia nacional de infraestructura ANI Hemos trabajado de manera permanente durante varios años y fruto del esfuerzo y entrega de todos nuestros colaboradores hoy podemos mostrarle a esta región y al país los primeros tramos o unidades funcionales en operación los cuales comprenden 76.9 kilómetros entre Ibagué y Armero de la unidad funcional número 1 así como los 68.8 kilómetros de la unidad funcional número 2 entre los municipios de Canbao Armero Mariquita y Onda un trabajo realizado de manera armónica con las comunidades para mejorar su calidad de vida y desarrollo sostenible por una vía moderna y segura en la actualidad nos encontramos en la fase de construcción la cual contempla la rehabilitación de la unidad funcional 3 y la rehabilitación y pavimentación de la unidad funcional 4 y 5 en las que hemos puesto todas nuestras capacidades técnicas y humanas para darle a la región y al país un corredor con altas especificaciones técnicas y estándares de calidad que permitan la transitabilidad y garanticen la seguridad de los usuarios de este importante corredor vial nuestra gran meta es aportar al desarrollo sostenible en la región ya que por medio de una vía moderna y segura como la que estamos construyendo aportamos al desarrollo de la industria ecoturística actual y futura así como el mejoramiento de las cadenas logísticas de nuestros agricultores para que puedan sacar sus productos a los centros de consumo de una forma más eficiente mejorando su economía y bienestar puede contactarnos a través de nuestros canales electrónicos y líneas telefónicas somos la concesionaria alternativas viales SAS movilizando progreso y hasta aquí toda la información a través de nuestra emisión central en PIC Noticias la televisión donde usted sí se ve recuerde que también puede ver nuestras emisiones de 6 de la mañana y 12 del mediodía en alianza informativa con la voz del Tolima además puede vernos a través de las redes sociales donde nos encuentran como PIC Noticias o a través de nuestra página web donde nos encuentran como Canal PIC nos vemos en una próxima emisión feliz fin de semana para todos chao chao luego de un operativo realizado por la Secretaría de Salud en la Plaza del Mercado de Jardín fueron sellados cuatro establecimientos por irregularidades los operativos sorpresas van a continuar en toda la ciudad para controles de salubridad fue aprobada en el Senado la ley propuesta por la bancada de mujeres que retira beneficios a los implicados en casos de feminicidio solo falta la firma del presidente de la República preparado el plan de receso para mitad de año con el que se velaría por la seguridad de los tolimenses y turistas que transiten por el departamento los controles en las vías aumentarán durante esta temporada habitantes del sector de los Tunjos solicitan a las autoridades pertinentes las sanciones para personas que generan desorden por incumplir los horarios establecidos para sacar sus basuras nuevas pruebas importantes para la investigación en el caso de Aileen la niña desaparecida en Roncesvalles hace dos meses la gobernadora se pronunció con un mensaje contundente frente al caso en noticias judiciales en Cajamarca se logró la captura de Alexis Duarte quien sería el responsable del hurto del D1 en el municipio en mención en Ibagué la policía metropolitana con el grupo de carabineros realizaron el rescate de dos caninos que eran víctimas de maltrato y abandono estas son las noticias de Ibagué y el Tolima A esta hora llegan las noticias de la región información de Ibagué y el Tolima una producción del canal PIC Televisión la televisión de los torimenses donde usted si se ve de Ibagué de Ibagué